En un día como hoy, el 12 de octubre de cada año, desde 1914, se celebra en Honduras el Día de la Raza, cuyo nombre se denominó en la mayoría de los países hispanoamericanos, en conmemoración del avistamiento de tierra por el marinero Rodrigo de Triana. Su Yapa TV Educativa Telebásica, transformando a la nación con mejor educación. ¡Gracias!